Buenos días, bienvenidos a los desayunos de Telemotril, una semana más, con un tiempo bastante más apacible, con menos frío, y hoy vamos a hablar de medicina y de corazón. Nuestro invitado esta mañana es cardiólogo, es Rafael Peñafiel Burjar, no sé si lo he dicho bien, aproximadamente, y además es especialista en medicina deportiva, bienvenido, buenos días doctor. Buenos días. Doctor que viene además, si no sé, a lo mejor muy estresado, pero por lo menos de fin de semana a que traigo. Sí, un poquito con el tema este de los fríos hay bastantes pacientes. Hay muchos, en el hospital. En el hospital, sí, cierto. Usted además trabaja en una clínica que está situada en la calle Nueva, quiero recordar, la clínica Almazán, como cardiólogo, especialista en medicina deportiva. Cierto. Y de deporte hablaremos, vamos a hablar con el corazón y cuáles son las reglas de oro que tenemos que tener en cuenta para cuidar nuestro corazón. Después entramos en azúcar, colesterol, tensión y tal. Pero, ¿qué es lo que tenemos que observar en principio para que nuestro corazón funcione? Básicamente, hay que cuidar el tema de los hábitos de vida. Lo que está claro, en lo que hagamos de más jóvenes repercute cuando seamos más mayores. Entonces, todo lo que son malos hábitos de vida, evitarlo, el tema del tabaco, movernos todos los días, hacer o bien un deporte específico, o bien actividades de la vida diaria, evitando el sedentarismo y, por último, la alimentación. Básicamente. El problema que tenemos con la alimentación es que vamos demasiado rápido y vamos comiendo de cualquier forma. Durante mucho tiempo no nos fijábamos tanto en los hábitos de vida y ahora, por un montón de cuestiones, conforme va avanzando la ciencia, sí que la alimentación es fundamental para que todo funcione, el corazón, por supuesto. El problema es que se nos han impuesto unas normas de alimentación en donde se ha basado todo mucho en el azúcar y en comidas muy precocinadas, porque ya no tenemos tiempo ni de ir a comprar, ni de cocinar, ni de comer, ni siquiera de forma tranquila. Entonces, el problema es que no estamos alimentándonos bien y lo estamos haciendo de una manera incorrecta. En resumen, hay que volver a la dieta de nuestros abuelos. Dieta mediterránea, cuchara, fruta, verdura, pescado, que además por aquí, por esta zona, es bastante bueno, y evitar todo lo que son los precocinados y todo lo que es cocina preparada. Eso es el puñetero reloj, que nos tiene siempre a maltraer y se compra, se calienta y andando. El problema no es el comer rápido, el problema es no tener las cosas previstas, pero el problema también es tener que pararte a hacer todo lo que es un menú, todo lo que es un diseño de una comida sana, más luego que si en tu trabajo no puedes parar mucho, te tienes que organizar para llevártelo. ¿Y fritos versus asados? ¿Asados? Más asados que fritos, por supuesto, y dentro de los asados también depende. Más pescado que carne, y pescado azul, y evitar sal. Pues es difícil lo que usted está diciendo, ¿eh? Lo de más pescado que carne me suena a mí que la mayoría de los hogares no va a ser así. Es difícil, pero porque como nos han condicionado la alimentación, por ejemplo, sale más económico y gusta más comerse un bocadillo con un plato de patatas fritas que te puede costar 3 euros versus una ensalada que te puede costar 6. ¿Qué es lo que tiendes a comer? Por lo que te salga más rentable y lo que te guste más en un momento de estrés, hambre y apetito. Vamos al colesterol, que parece como una bestia negra y que nos han impuesto, digamos, un baremo, ¿no? El 200, no puede pasar 200. Y ahí te venden una cantidad de cosas que van metidas con el producto para que siempre estés con el colesterol y en una lucha fratricida contra esa palabra que hace muchos años no sabíamos muy bien lo que era. Y ahora se habla del colesterol. Bueno, el colesterol malo, el que afecta más, el que... Pero todo el mundo tiene que tener colesterol, pero no todo el mundo tiene que tener los mismos baremos de colesterol. Habrá quien aguante más y aguante menos. El problema del colesterol es que se ha puesto un número para todo el mundo. Efectivamente el colesterol debe de estar bien controlado dentro de unos rangos, pero depende no solo de las cifras, sino del riesgo que tenga el paciente a desarrollar una enfermedad o si ya la tiene. Si uno ya tiene un infarto, un ictus o una enfermedad arterial en los miembros inferiores, debe de estar cuanto más bajo mejor. Ahí es indiscutible. Y para eso siempre se deben de usar tratamientos farmacológicos. Y luego tenemos las personas que no han tenido ninguna enfermedad cardiovascular y que resulta que tienen el colesterol a más de 200. El tener el colesterol a más de 200, el total no implica tomar sí o sí pastillas. Porque hay que extraer cuál es el colesterol bueno y malo. Que si uno tiene el bueno alto y el malo bajo, pues no hace falta más nada. Y luego hay que valorar la edad, la hipertensión, el tabaco, entre otras cosas, junto con el colesterol, para saber si nuestro riesgo a 10 años es muy importante y hay que tratarlo. Lo que pasa es que en este sentido siempre hay más tendencia al tratamiento farmacológico, pero se obvia un poquito o se deja de explicar el tratamiento general, lo que hemos estado hablando antes. Y la prevención fundamentalmente, ¿no? Generalmente hay poco tiempo en los consultorios y poco tiempo para explicar, con lo cual es más asequible dar un tratamiento que el paciente se lo toma más fácilmente que hacer media hora de ejercicio o que llevar una dieta sana. Y el ejercicio es fundamental. Ahora entraremos con más detalle en esto, pero la vida sedentaria es la que también hace que todo este tipo de baremos suban y nos active bastante. El problema es que el ejercicio en nuestro país, hasta generaciones, hace 20 años, no ha habido una cultura de ejercicio. A nuestras abuelas siempre les han dicho que el ejercicio para ellos no interesa. También son gente que se han formado mucho de ellos en el campo, que han hecho mucho esfuerzo y tal, pero lo que es un ejercicio diario como hábito, eso no se le ha implementado. Ya nuestros padres sí ya han concebido al tiempo el que el ejercicio, de hecho cualquiera que entre en un gimnasio a las 10 de la mañana ve que es el nuevo hogar del jubilado. Un montón de gente mayor que está haciendo un ejercicio, lo cual me parece fundamental. Y mi generación, más o menos en torno a mi edad, ya sí todos los días se tiende a hacer ejercicio físico y yo le añadiría que es como una pastilla, como cualquier otra pastilla que nos tomemos, el ejercicio es más económico y tiene menos afecto a la persona. El cuerpo hay que moverlo, evidentemente, y con él se mueve el corazón. Y de hecho oímos mucho la palabra últimamente cardio. Estoy haciendo cardio. Explíquenos usted que cuando salgo del gimnasio de hacer cardio, ¿qué es lo que ha hecho? Normalmente los ejercicios se pueden dividir en muchos tipos. Hay el ejercicio que se llama ahora cardiovascular, o clásicamente el ejercicio aeróbico es aumentar la frecuencia cardíaca por un ejercicio dinámico como correr, bicicleta, etcétera, lo cual hace que el corazón suba en pulsaciones temporalmente de forma continua durante un periodo prolongado. Y eso conlleva muchos efectos beneficiosos que están muy estudiados para control de peso, para control del colesterol, del azúcar, incluso para rendimiento deportivo y previene las enfermedades cardiovasculares. Lo único que pasa es que ese es el único ejercicio que ahora mismo la gente tiene un poco más implícito o lo que es más fácil de hacer. Me pongo mi zapatilla y me voy al puerto y vuelvo. O correr en la cinta, o correr en la cinta, efectivamente. Lo que pasa es que no todos los ejercicios son estar recomendados para todo el mundo. Esto como el colesterol no se puede generalizar. Dependiendo de la edad, dependiendo de las lesiones previas y dependiendo del objetivo que tenga cada uno, hay ejercicios que son más o menos beneficiosos e incluso pueden ser lesivos. Una mujer en edad de menopausia, pues a lo mejor no es el mejor ejercicio que le va. Está demostrado que hacer pesas, por ejemplo, a esas edades mejora a largo plazo la osteoporosis y la pérdida de masa muscular, con lo cual es muy interesante complementarlo no solo el cardio, sino otros tipos de ejercicios. Cuando usted recibe, por ejemplo, en la clínica Almazán, hablando de medicina deportiva, la mayoría de la gente, ¿qué es lo que va buscando? ¿Qué es lo que quiere? ¿De qué se va quejando? Pues básicamente tenemos el paciente que ya tiene una enfermedad de corazón, que lo que viene un poco es al control de qué es lo que puede hacer para mejorar el pronóstico a largo plazo. Y luego hay gente, hay bastante gente que viene para hacerse un reconocimiento médico deportivo. O bien porque vayan a empezar a hacer una práctica deportiva o porque ahora que está tan de moda las carreras populares, el running, etc., pues quieren ver que esté todo bien, ya que últimamente se han visto muchos casos de muertes súbitas, que no son muchos, lo que pasa es que por la repercusión que tiene a edades jóvenes, resuena más. Por ejemplo, los futbolistas últimos que hemos visto que hay sentados. Todas las carreras populares en todos los años suele haber alguna muerte súbita. Entonces, siempre, a partir de los 35 años, suele haber más riesgo de un infarto súbito sin tener muchos factores de riesgo. Que no es que todo el mundo tenga que hacerse reconocimientos, pero si vamos a hacer una práctica más intensa de lo normal, no está de más que hagamos una revisión médica, un electrocardiograma y si tenemos interés en retenimiento deportivo una prueba de esfuerzo. Y cómo ha cambiado también con el paso del tiempo y con la ciencia y los avances. Ahora es muy común oír hablar, es que le han puesto una válvula, o es que tiene un marcapasos. Eso antes parecía ciencia ficción y hoy está el orden del día. Con la mejora de la tecnología y con el avance de... hemos ganado muchos años a la vida. Ya hay gente que con 70 años, pues son gente joven. Y de hecho, hace poco veía un anuncio del periódico que ponía... atropellan a un anciano de 55 años en la Gran Vía. Eso era hace 40 años. Entonces, esas dos cosas han hecho que aparezcan más enfermedades tratables y con la mejora de la tecnología podamos tratar a mucha más gente que realmente tienen un buen pronóstico a largo plazo de 10, 15 o 20 años más de vida. ¿Y el azúcar? ¿Es un enemigo o hay más publicidad que realmente enemigo es? El problema es que el azúcar es el enemigo que debería de ser el... o sea, este colesterol que nos han publicitado como en lo peor de lo peor, realmente es el azúcar. El azúcar y la obesidad es el origen de todas las enfermedades cardiovasculares. El hecho de tener una dieta basada en azúcares... y ya no hablamos de azúcar solo del azúcar que nos echamos en el café, sino que todos los alimentos tienen azúcar en su composición. Y de hecho, ahora hay muchas páginas que te hacen la comparativa cuántos terrones de azúcar tiene tal o cual producto. Eso es alimentos que nos estamos metiendo sin saberlo y que al final lo que ocurre es que a nuestro páncreas le provoca una sobrecarga. El aumento de insulina provoca que nosotros engordemos y esa obesidad, sobre todo central, que es la que solemos tener en el hombre, es la que se asocia a la enfermedad cardiovascular. ¿Qué es lo que más estresa al corazón? Hombre, ¿a qué le llamas tu estrés? Cuando pega una subida y que parece que te vas a oficiar y te late muy rápido y dices tú pero si no he hecho ningún ejercicio, ¿qué es lo que me está pasando? El problema es que hoy en día también tenemos, por lo que hablábamos antes de la forma de vida, una respuesta adaptativa errónea a situaciones de estrés. Nuestro cuerpo sí reacciona igual que hace 5.000 años, cuando salíamos corriendo o salíamos a cazar o nos cazaban. Entonces, la reacción es la misma, lo que pasa es que ahora las agresiones pueden ser otras. La hipoteca a fin de mes, el inspector de hacienda, las letras, etc. El problema es que eso al final repercute negativamente en el corazón y en algunos casos se puede sufrir un infarto por el mero hecho de tener un ataque súbito de estrés. Entonces, el problema es el control de estrés y además la falta de ejercicio nos hace que si subimos, por ejemplo, tres pisos de escalera seguidos nos encontremos con muchos síntomas que nos preocupan porque notamos el corazón muy acelerado. Tendremos que, por un lado, tener bajo control ese estrés y intentar preocuparnos menos de las cosas y, por otro lado, con el ejercicio, nuestras actividades de la vida diaria las podemos llevar a cabo con mucha más facilidad. Y usted que está con su plazo, de haber gente que practica deporte, está el yoga, el pilates, etc. Luego está la otra parte contraria, que es el pádel y ese tipo de deportes que están ahora también muy de moda y que son mucho más de machaque. Eso también tiene su edad. Me imagino que habrá que entrar por ahí. El que mejor hace las cosas es el que lo hace todos los días, tanto para el deporte como para nuestra vida habitual. Si una persona lleva toda su vida entrenando y haciendo triatlón o jugando al pádel desde que tiene una edad de cadete, probablemente tenga un cuerpo adaptado a eso. Lo que no podemos es cumplir 30 o 40 años, comprarnos unas zapatillas y ponernos a correr como un loco sin asesorarnos y sin preparar nuestro cuerpo. Ahí es donde puede estar la lesión física, muscular o incluso cardíaca. Pues la verdad es que resulta bastante interesante el que sepamos conocer cómo somos nosotros mismos y para eso están los especialistas. Es decir, yo voy a la clínica Almazán donde usted se encuentra y no necesariamente ha quejado de una dolencia, sino quiero hacer deporte, necesito hacer deporte porque estoy bastante rellenito o porque me fatigo. Ahí están las pautas y usted está acostumbrado a ver a gente de todo tipo, desde deportistas de élite hasta personas que realmente tienen problemas serios y que a lo mejor incluso no es muy recomendable que hagan casi ningún deporte, muy poco deporte. El problema es que hoy en día se está ofertando mucho apoyo médico, sanitario y campos relacionados con el deporte a élite, me refiero. Con élite no me refiero a profesionales, sino gente que ya se está dedicando a unos niveles muy altos. Estamos hablando de triatlón, estamos hablando de maratón, con venta de suplementación deportiva, con algo muy específico que solo hasta hace poco lo llevaban las élites olímpicas, etc. Lo que pasa es que el gran olvidado es el deportista de a pie, el amateur o incluso el recreacional. Digamos que la gente no considera necesario hacer nada más que ponerse a hacer deporte y punto. Pero es bueno que toda esa gente, que son muchas, uno cuando hace deporte va buscando salud, pero el problema es que a veces puede, por no hacer las cosas bien o no asesorarse, tener una lesión, que le impida hacer deporte y que además le quite esas ganas. Con lo cual sí es conveniente por lo menos preguntar, asesorarse y además hoy en día en internet hay muchísima información sobre todas estas cosas que pueden hacernos, bueno, hacerlo con seguridad, que sea el objetivo. Y ahí están los chequeos, por lo menos una vez al año. Los chequeos médicos a mí me gusta tampoco, no me gusta medicalizar el deporte. Lo que pasa es que hay situaciones en las cuales puede haber riesgo, entonces lo mejor antes de nada preguntar. Probablemente una persona de 20 años no tenga ninguna enfermedad. Ojo, hay algunas genéticas que no dan síntomas hasta que no aparece una situación grave. Pero a partir de cierta, como ya he comentado, 35-40 años que empiezan los factores de riesgo a ser más frecuentes, ahí quizás sí sea interesante por lo menos descartar alguna más cosas y preguntar cuál es el deporte que mejor nos viene, en qué condiciones, etc. Ahora está muy de moda y que la cerveza es magnífica y extraordinaria. Ya hace 4.000 años los egipcios la inventaron, pero bueno, alcohol, el justo, tabaco por supuesto cero. El tabaco, comer, hay que comer tres veces al día, pero fumar ninguna. Eso está claro. El tabaco lo pone en el paquete. El alcohol pone en el paquete que mata. En el caso del alcohol, pues la cerveza al vino de manera moderada, pues bueno. A ver, el problema es que siempre que se anuncia que algo es muy bueno, porque alguien tiene mucho interés en que lo sea, que se sepa. Entonces lo único que ahora mismo está demostrado y con cierta recelo es el tema del vino tinto, por el efecto antioxidante que tiene. Que la cerveza sea diurética o que sea una vida isotónica, no está tan demostrado. Puede estar fresquita, puede ser una fuente hidratación. Lo único que hay que tener cuidado es que tiene alcohol, ¿vale? Y el alcohol, hay que ingerirlo de forma moderada porque al final ese alcohol se suele transformar en grasa, en cierta cantidad. Con lo cual, es bueno, somos un país donde el alcohol se consume de una forma bastante social, pero hay que tener también un cierto freno. Y para terminar, porque estamos casi fuera de tiempo, no puedo evitar la pregunta del millón que es el café. Porque en este país se consume mucho café, té cada día más, porque hay una variedad de té ya inmensa. El café también con moderación, ¿eso puede afectar al corazón? Lo que siempre se ha dicho es que el café se debe evitar en personas que tengan hipertensión y algunas enfermedades cardiovasculares. En principio es una bebida que tiene ciertos componentes que pueden servir de estimulantes. Con lo cual, en aquellas personas que también tengan estrés, habrá que intentar evitarlo con descafeinado o algún otro tipo de bebida sustitutiva. Pero en principio, bueno, el café no hay que tratarlo tanto como tabú y bueno, siempre que no haya ninguna situación que nos complique una hiperestimulación, se puede consumir igualmente. Y el té exactamente igual. Su paso por el Granada, haciéndose cargo de la parte física de los jugadores de fútbol en primera edición, ¿qué tal? Bien, la verdad es que una experiencia entrañable porque, aunque yo solo me hace a cargo de los chequeos cardiovasculares, pero es otro mundo, totalmente diferente y te permite acceder a un jugador de élite que habitualmente no tratas. Así que bastante bien. Pues mucha salud y a cuidarnos todos. Muchas gracias, doctor Peñofiel por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por invitarme. Mañana volvemos en los desayunos de motriz, señores. Que tengan un buen día y aprovechen que hoy parece que hace buen tiempo.